¡Hola! Bienvenidos una vez más a este videoblog de Jack Valoro, episodio número 8 de esta novena temporada, en la cual estamos construyendo un parque zoológico de estilo y de ambientación y de inspiración soviética, en el cual en este capítulo vamos a iniciar un nuevo recinto para nuestro querido koala. Estos animales tan simpáticos, tan pequeñitos, un poquito agresivos cuando se trata de hacer el amor, por cierto, y pequeña anécdota porque me apetecía contarosla, y pues pequeño animal significa también que hay no mucho que hacer, entonces por eso es este vídeo tan corto, porque es verdad que nuestros recintos en la que es esta estación de tren rehabilitada para nuestro zoo, pues obviamente están ya todos hechos, están todos construidos y solamente vamos a moderar un poquillo con detalles, con vegetación, con... sí, con piedras y un poquito de decoración al fin y al cabo, para que nuestros animales se encuentren al 100% a gusto y que no se mezclen por C, porque aquí es verdad que he olvidado de poner estas vitrinas, como estáis viendo ya en la imagen, no paraban de escaparse los queridos koalas, así que bueno, he tenido que arreglar las cosas como he podido, al final pues ahí están, están atrapados, no se me escapan, todo muy bien. Y por eso, el riento pequeño, por lo tanto, pues también un vídeo pequeño, he aprovechado de hecho en este capítulo para hacer también una especie de esquina de preparación para el próximo recinto más grande que tenemos en el ala oeste, para pues hacer una parte de picnic, porque es verdad que tenemos una parte central de restaurante medio, sí, más bien picnic, con mesas y tal, una parte del fondo del zoo tenemos un restaurante aproximadamente, decirlo así, y nos queda sin embargo pues meter algunos puntos de distribución de comida y de vida sueltos, como con máquinas, y por eso es que voy a aprovechar esta esquinita para no solamente hacer estos puntos de distribución de comida y de vida, como digo, pero también para añadir gradas, porque es verdad que es importante también en un juego, aunque sea de este tipo un poquito más macabro y más poco ético, pues es importante que de todas formas en este juego metamos un proyecto de formación y de información para que nuestros visitantes estén sensibilizados con respecto a los animales que hay en el mundo y en concreto en nuestro zoo, así que es por eso que hay este espacio de pasillo con las máquinas despendedoras, y luego pues también estas gradas que he estado un poquito decorando como he podido, de manera muy simple, muy básica, porque al fin y al cabo es un poco también en ese espíritu del zoo que tenemos de todo muy básico, muy simple y muy artificial, muy ferio y muy alcaico. El caso es que os voy a ir dejando con el resto del vídeo, que no queda de todas formas mucho más que ver, espero que os guste este mini vídeo, súper corto en esta ocasión, esta semana, este episodio de hoy, y nada, nosotros nos veremos la próxima semana de todas formas para dar lugar a otro recinto y a otro animal que vendrá a completar un poquito más este zoo de estilo soviético, espero que os guste como digo, el resultado final que vais a ver al final del vídeo, como sabéis, con estos mini clips que siempre añado, y nada, en la cajita de comentarios obviamente podéis opinar al respecto de ello, nosotros nos vemos la semana que viene, y mientras tanto, eso sí, como siempre a vosotros, sed buenos, eh, bye bye Música ¿Y ahora qué ponemos? ¡Dibujos animados!